¡Suscríbete al canal! Si todas las pruebas empíricas estuvieran, los laboratorios no pedirían cláusula de indemnidad. Punto uno. Y voy a contestar ahora lo del cambio climático. A ver, 420.000 años de historia del planeta Tierra, hay momentos que el planeta estuvo más frío y hay momentos que estuvo más caliente, por decirlo de alguna manera. De los momentos que estuvo más caliente el planeta, este es el que menos caliente tuvo. ¿Pero eso lo decís vos o...? No, no, estos son datos, estos son datos fácticos. Si a vos te convencen de algo que no estás convencido o de algo que estás... Yo solo miro los datos, Luis. Sí. Es decir, yo lo que te estoy haciendo es... O los datos que te gustan también. No, 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 digamos, los podés ir y los podés chequear, digamos, los datos están disponibles. El problema es que a la gente no le gusta mirar los datos. O sea, yo con los que no negocio, yo con los comunistas. ¿Y por qué no? Eso no es muy liberal. No, 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 a ver, yo estoy hablando personalmente, vos después acordás con quien quiera, pero como Estado, digamos, ir a un Estado... Es súper, es anti-liberal. No, eso es falso, eso es falso. ¿Por qué no podés hacer negocios? Y porque, digamos, yo no transo con asesinos. Pero, bueno, a ver... Vos querés negociar con asesinos, hacelo vos, yo no. ¿Pero no hacés negocios con China, por ejemplo? Yo, en mi vida particular, no. ¿Pero cómo en mi vida particular? Vos vas a hacer un... sos un dirigente vos. Yo, digamos, no puedo estar alineado con comunistas. ¿Por qué? Porque son países asesinos. Está bien. Pero, como dirigente, si llegas a ser, no sé, presidente o ministro, ¿hacés negocios, sí o no? No. Yo no los impulsaría, que los haga el sector privado. Yo, como Estado, no impulsaría a hacer tratos con los países asesinos. O sea, y eso incluye Cuba, eso incluye Venezuela, sí, eso incluye, digamos, por ejemplo, Corea del Norte. Igual que el comercio libre no es muy liberal. Pero ese es mi pensamiento. No, no, ese es el error. De hecho, de hecho, de hecho, no tienen comercio libre. Porque además tienen a la gente esclavizada, porque no viven en libertad. Con lo cual, digamos, es falso. De hecho, digamos, una de las sanciones que le hizo Estados Unidos durante la época de Trump a China es porque justamente, digamos, falseaban las condiciones bajo las cuales comercializaban. Digo, si no conocen, digamos, lo que pasó en el mundo, digo, no es mi culpa. Ahora estamos... No. ¡Gracias!